Hola nenas, bien mamacitas y bien margásmicas Ojos sacros Que se vea, hijo de puta, vamos a ver ese poco de nenas Ojos sacros Ojos sacros que huele a sal Dale, me río porque quiere que amar Ojos sacros, inhumida, canto, por sal Déjame solo, guitar y guitar 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 Tras del cielo vas a llegar Estaba por el Hidυardo, de la janta De recibir en el agua y solo mirar Y la tirai, el híder, canto, me faz Déjame solo, guitar y guitar Porque este mundo quiero escapar Seguir en la iglesia, sensación Viendo en mi cuerpo, en la eternidad No vamos a la paz, sin la pobreza La cara, el palo, pala, pala La cara, el palo, pala La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la paz Deja pasar a la vitalidad 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!